Pero bueno, así. No, es que yo. Hola amigos, soy Gerard de Wittilandia. El día de hoy estoy súper emocionada. Porque el día de hoy vamos a hacer el slime. Ya tenemos todos los ingredientes para hacer. Así que quédense hasta el final del video para que vean cómo les quedó. Inch a video. Vamos a estar abriendo este paquete que me compré de goma para hacer. No vamos a necesitar más gomas, así que... Una de gomas fuera. Y esto... Fuera basura. Bueno, así que acá está nuestra goma. Que vamos a estar utilizando. Y es preferible que usen este el sergente para poder hacer su slime. Me encanta. Es el Ariel. Porque si lo vemos... Es que... Es que... Ay, no sé. Me he visto loco. Vamos a... Primero... Echar la goma. Así. No, es que yo. Y yo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo dije. Es que ahorita está torpe. Entonces yo dije... No, hombre. No. Solo falta que sea torpe en el video. Cara. Manché mi mesa. De goma. Y ustedes saben que la goma... Y... Quitarla. Quitarla. Y miren. Vamos a estar limpias. En tres, dos, uno. Ya estamos limpias. La mesa ya está limpia. Ya está el slime. Ya le damos eso. Ya está el slime aquí. Ahora vamos a echar dos o tres cucharadas de Ariel. Entonces ya está aquí. Ahora vamos a... Cortar esto. Los ingredientes son... Goma. Tijeras. Ariel. Se me olvidó donde se va el colorante, pero colorante. Ahora sí vamos a abrir el Ariel. Y... Y... Espero que... Que me vaya bien con el Ariel. Vamos a darle una cucharada. Voy a hacer... Ay, me recuerdo como hacía slaps. Una cucharada. Una cucharada. Una cucharada. Y... Otra cucharada. Miren como va. Ahora vamos a... Vamos a removerlo. Va a quedar así. Entonces vamos a removerlo. Entonces vamos a removerlo. Como... O sea, ya como echas este y ya como que se hace. Entonces... Entonces... Creo que otra cucharada más de detergente. Pueden ser tres o dos. Me puse tres. No queremos otro desastre. Miren como ya va agarrando el color. Tenemos que... Desplegar todo lo de... Esto y sacar el detergente porque... Ya vieron. Es slime sticky. Slime sticky. Me encanta. Porque no me gustan los que son como duros como... No me gustan los siliquities. No me gustan. En el video de los siliquities... Dije que no me gustan. No. Miren como va a quedar. Se va el coble. Ya casi que lo estoy despegando de nuevo. Acá tengo una de ayudante. Me voy a enseñar. ¡Hola, Poli! Mi perrita los está ayudando. Miren ya se están ayudando. Ya se están ayudando esperando. Creo que es un momento de usar... Las manos. No quedo. Me quedo. miren esto bueno, típico de los de Dimes, iba de Valentina y ya metí un pelo me quedo es que hace años que no lo hacía de verdad entonces, creo que desde que me mudé, no lo hacía y luego ratos acá miren qué color los quedo como azulito me encanta en cámara se mira súper lindo y también bueno, más en cámara, se mira como más esponjoso creo que también me pasé con detergente porque miren qué raro que se haga esto con goma y todo vamos a amasarlo así para que se haga medio un poco duro que no estén tan pegajoso bueno como dije estoy haciendo un mes aquí es lo que hacen cuando estás haciendo slime es lo que haces cuando estás wow está muy como no sé creo que hay que amasar y amasar y amasar y amasar entonces les dejaré un videíto rápido como lo más o sea, recuérdense cómo está y y y el después ya como que lo hice pero tiene espumas o sea miren cómo se te pone la mano pero ya está dígame aquí nos comentáis como tips o algo para que ya no haya espuma pero el que me quedo me quedo wow qué lindo un parque está Ay, me encanta Ya no sacas pumas, Lucha Amiguitos, ya no sacas pumas Ya funcionó Este slime Y ven como los quedó Y ese es crunchy Porque tienen un montón de burbujitas Vamos a hacer otra burbuja Bueno, espero que les haya encantado este video Dale like, dale like Suscríbanse a mi canal Y nos vemos en otro video Uy, bye 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 Bye